Bienvenido a este tercer tema de su obstrucción de la vía aérea de tu curso Introducción a los primeros auxilios básicos. En este vídeo aprenderás a identificar una obstrucción de la vía aérea, los pasos para ayudar y salvar una vida, estás en una comida familiar y uno de tus primos se levanta bruscamente de la mesa, comienza a toser, todos se desconcertan y no saben qué hacer. Lo anterior es parte de algunas situaciones que pueden presentarse en la vida diaria, se trata de una obstrucción de la vía aérea. ¿Qué es una obstrucción de la vía aérea? La obstrucción de la vía aérea se produce cuando un objeto o alimento queda atrapado en el conducto por donde pase el aire que respiramos e impide que la persona pueda pasar aire de manera correcta o que no lo pueda hacer de el todo. Las obstrucciones de la vía aérea las vamos a dividir en dos tipos. Una obstrucción parcial, donde la persona todavía puede pasar aire, toser e incluso emitir sonidos. En este caso, lo primero que debes hacer es identificarte con la persona y pedirle su consentimiento para auxiliar. Una vez que acepte tu ayuda, colócate a un lado de ella y solicita que siga tosiendo hasta que arroje el objeto por sí misma y así nosotros evitemos que esta obstrucción se convierta en una obstrucción total. Una obstrucción total es aquella donde la persona ya no emite sonido alguno y también su piel puede cambiar de color al estar más pálido o morado. Debes estar muy alerta ya que en cualquier momento puede perder la conciencia. ¿Y cómo puedes ayudar a una persona en este caso? Realiza la maniobra de desobstrucción de la vía aérea. Lleva a la persona a un lugar seguro. Coloca un pie por detrás de la persona. Rodeala con los brazos por la cintura. Pon la mano en forma de puño y colócalo dos dedos por encima del ombligo de la persona. Cubre el puño con tu otra mano. El puño de manera firme realiza la compresión rápida hacia adentro y hacia arriba con el puño en un solo movimiento. Realiza las compresiones hasta que el objeto salga o la persona pierda la conciencia. Si la persona cae inconsciente, realiza la técnica de reanimación cardiopulmonar RCP solo con las manos y activa el sistema médico de urgencias. Importante, al realizar la RCP recuerda que después de 30 compresiones debemos de revisar la boca de la persona y observar si hay algún objeto que podamos retirar. En caso de hacerlo, retirarlo con la maniobra de gancho. De esta manera estará salvando una vida. Gracias por ver este módulo. Vamos al que sigue. Gracias por ver este módulo.